y buenas gente aquí estamos en una serie más para mi canal megabyte punch de que va este juego os preguntaréis a lo mejor no lo preguntáis pero entonces qué conoces aquí malas personas este juego lo investigó bastante poco normalmente todo suele investigar poco como digo siempre pero que este juego lo investiga menos no sé por qué entonces lo único que sé casi casi es que es una especie de mezcla entre megaman y super smash bros una cosa así rara y que me parece que va también como por pantallas o no sé la verdad no tengo muy claro aún cómo funciona del todo y así que además ser un poco sorpresa para mí lo que me voy a encontrar los cortes de los capítulos ya veremos a ver cómo salen que va a ser maravilloso ni siquiera si tiene historia o no la verdad ahora miraremos o ya no sé casi si tiene historia siquiera o sea que ya digo vamos a probar aquí veremos modos de juego está después de torneos y versus cosas así que eso no en principio no hará nada vale ya sabéis que yo soy más de más de single player digamos y lo que sigamos de esa aventura mira se puede jugar a ver jugador en la aventura de chulo no se ha ido esto pues un jugador por desgracia no la opción fuera de ver a long ni no ni no ni no ni un poquito no se ve oscuro de cojones despierta soy el núcleo central no el núcleo hardcore que era así con núcleo de corazón digamos no tu creador supongo que no traduciré tú mi creación eres un megak una vida una forma de vida digital que no me da tiempo a leer me te he llamado para que te he creado para que vives al pueblo donde resido dos fuerzas externas lucharán para contra mi poder digamos pero los megas del pueblo que dependen de mí para sobrevivir es tu misión proteger a ventu o sea al pueblo algunas que se pasan rápido otras que no entiendo ahora es hora que aprendas aprende de aquí los juegos que pasan los diálogos solo me dan un poquito de rabia más que no son tan traducidos vale o sea ahí abajo se ve lo que estoy haciendo claro lo que a veces curioso es que la derecha o sea el botón de la derecha simplemente movimiento si yo por la izquierda se mira la derecha vale o sea que todos tienen el mismo movimiento digamos luego arriba y abajo y si lo dejo quieto neutral por otro también no una cosa loca es para saltar uy pues mira va suave encima el salto es un poquito saludos pero el salto aunque tiene un poquito de le falta la falsedad mario como digo yo que de poder controlar un poco ver la vuelta voy a controlar a un poco más me gusta con el agua suave no Pero sí que le faltaría, comparado con el Mario, ese toquecito de falsedad y de control de gravedad en el aire. Pero bueno, después está jugando. No tiene para correr este juego, no, esto es para pegar. Por cierto, una de las cosas que tiene este juego es que puedes conseguir, es un poco como Megaman, pero en versión bestia, ¿vale? Puedes conseguir partes de robots y cosas así y ponértelas, ¿vale? Ahora, por ejemplo, hay habilidades, aquí puedo poner habilidades. Break into bits, no sé lo que es, destruye las partes para, vale, esto es para destruir partes, supongo que me dan equipación que no me hace falta o lo que sea, pues la destruyen y me dan bits. No sé para qué son los bits, supongo que sea la moneda o algo así, puede ser, no sé, solo las partes encontradas en niveles pueden ser destruidas para bits. Partes, aquí puedes mirar los sets de partes, ¿vale? Mira, aquí está, ¿vale? Y vuelves, ¿vale? ¿Ves? Ya digo, en este juego la gracia que tiene es que tienes varias partes del cuerpo, ¿vale? Y te puedes poner, puedes conseguir muchas piezas de robot para mejorar las partes, ¿vale? La verdad es que aquí también podrían haber puesto efecto espejo también al dibujo y hubiera quedado bien en el brazo y las piernas, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a ser exigentes, pero si os fijáis puedes tener un brazo de cada, una pierna de cada, la parte de los huevecillos puede ser, yo creo que ponerme un láser en la parte de los huevos. Tienes que ser maravilloso y te pego un pollazo, pollazo, no sé, bueno, vamos a jugar y tal, pero ya digo, yo lo vi y digo, coño, para ser un juego indie, no está nada mal, precisamente ahora que estaba tan de moda, entre comillas, el juego este que, ¿cómo se llamaba? Mighty Nein, Mighty No. 9, del creador, bueno, del diseñador de Mega Man y que fue, ha sido un fracaso, entre comillas, porque era, bueno, más que malo ha sido un fracaso, mediocre, o sea, no malo, pero ha sido mediocre, teniendo en cuenta el dinero que pidió en Kickstarter, que pidió 4 millones para hacerlo, o sea, una cosa loca, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que estaba de moda ese juego, he visto este, digo, coño, este para haberlo hecho en estudio indie, con seguramente bastante menos presupuesto, lo he visto bastante chulo, francamente. No sé a qué nivel estará, tengo que jugarlo y tal, pero tiene muy buenas críticas, y yo lo poquito que he visto, la verdad es que está bien. Es decir, el salto en la pared es un poco inquietante, porque no tienes que darle al salto para que lo hagas, simplemente tienes que darle para la dirección contraria, entonces es muy inquietante, pero bueno. Hola, recién nacido, veo que necesitas algunos entrenamientos mega básicos, bueno, necesitas conocimientos básicos. Continúa por este camino y siga las instrucciones, hazlo lo mejor que puedas, esfuerzate, sé mejor persona y cosas. Oh, tiene la cosa esta de, oh, oh, qué maravilla, es una gilipolle, pero me gusta. Y si hago así, es para, oh, a ver, le pego una patada así, una chilena de, 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 de Kaitan Tsubasa, maravilloso. Y así para abajo, ole, ole, tío, qué maravilla. La verdad es que la jugabilidad es muy suave, ya veremos luego cómo son los combates, los juegos en sí, pero la jugabilidad es suave. A diferencia, por ejemplo, ya digo, The League is the Cup 20, no, estoy comparando con el último que he jugado, para que tengas una referencia un poco más actual, entre comillas. Y qué, puedes saltar en el muro si se lo han fijado, en las paredes, presionando el botón de alejarse de la pared, digamos, ¿no? Presiona izquierda, derecha, izquierda, derecha, no necesitas el botón de salto. Eso ya digo, me hace más gracia que tenga botón de salto, lo controlas mejor. Pero bueno, aquí dicen que haga derecha, izquierda, derecha, izquierda, pero yo como soy monger, voy a hacerlo al revés. Soy idiota. Bueno, un megak perdido es solo, bueno, está por aquí, está por estos lares. Esa es una oportunidad de diseñarte habilidades de lucha. Perdió su alma y te atacará sin reprimirse. El mayor daño que puede hacer un megak, o sea, cuanto más daño haga, es más será noqueado, digamos, ¿no? Más será enviado a tomar por culo y tal. Eventualmente se romperá. O sea, básicamente tienes que irle pegando y cuanto más daño le hagas, más irás dejándole hecho polvo hasta que lo gane. No da una cosa tampoco muy loca. Intenta combinar tus puños para destruirle y conseguir sus partes. Básicamente, suena un poquito chungo, le he conseguido sus partes. Todo se ha hecho, pero bueno. Aquí sale todo aquí y todo. Bueno, ¿ves? Este es totalmente megamanesco. A ver, que te enchufa así. Te hundo en la miseria, es que te destruye el alma. Te destruye la puta alma. Mira, aquí ya empiezo a destruirle. Venga, aquí he conseguido una parte, ¿ves? Y mira, un checkpoint, ¿ves? Que chulo. A ver, que está chulo. Pero, a ver, es como sea. Y se supone que he conseguido una parte, que es esta de aquí. Que la puedo poner donde quiera, ok. Ah, vale. Y lo que me da es esta habilidad, no sé de qué. Mientras juegas, mantén la edición elegida y puse la habilidad de botón para activar la silla. Pero, ¿qué hace la técnica esta? Voy a ponérmela aquí. Ah, espérate. Si hago así. Vale. O sea, lo que hace es lanzarse para arriba. ¿Y si me lo pongo en otro lado? Habilidades. Si me pongo esta aquí. Ah, salta para adelante. Pues no sé qué decirte. Para adelante, como hace así como un puentecillo. No la veo tan así. Pero es que mola porque, fijaos. O sea, ya de por sí. Según no te ponga la habilidad, hace una cosa u otra. Si me la pongo normal, aquí. ¿Qué hace? La hace para arriba igual. Y a ver, habilidades. Si me esta me la pongo aquí. La hace para abajo. A ver, si no te la pongas. La hace de una u otra u otra. Eso está muy chulo. Mira, aquí sí. Aquí quiero intentar, no. Pero me la voy a poner para arriba porque tiene como más pinta de que salir disparado para arriba. Tiene como más sentido. Esto supongo que sean bits, ¿no? Alguna vez así, efectivamente. Enemigos, dropearán partes, o no dejarán caer partes y bits. Recolecta esos bits para recuperar vida. Recolecta partes para conseguir nuevas habilidades. Chequea, digamos, no. Observa si las partes que están en tu inventario con la I. Cuando te coloques a esa parte, o sea... No, entonces tú podrás equipártela en tu pecho con A. Sí, sí, no. Lo que estoy haciendo. No, tampoco tiene más. Ya lo he hecho. Ya ha sido su curioso. A ver, aquí qué. Si tienes el launch, lo que acabo de aprender, ¿no? La habilidad está de salir disparado. Si la tienes preparada, pues úsala para ir sentándole arriba y ve. Que si te la has colocado arriba. Si no, no. Pero bueno. Intenta llegar ahí arriba saltando, saltando y haciendo launch. Es decir, haciendo... Espérate, ¿que no puedo salir de aquí o qué? Venga, hombre. Vale, si hago así, así, así. No, no llego. Tiene que ser así. Vale, ve, ya está. No, ya digo, está. Tiene cosas muy chulas este juego. Bueno, ya estás aquí. Los ataques aéreos son muy poderosos. Así que tenlos en cuenta. Solo salta, mantén la A y presiona X en el aire. Sí, hasta ahí llego. Y por el sprint, para hacer sprint, dale, hace doble click, digamos, o doblemente a la izquierda o a la derecha. Vamos así. Habría estado bien. A mí el sprint esto que sea con doble click, hubiera estado bien que fuera un botón. Aunque tuviera un botón para correr, te lo mantienes y ya está, como toda la puñeta la vida, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, bueno. Pero ya digo, eso son opciones mías. Tampoco vamos a quejarnos. A ver, aquí, oh, otro combate. Ven aquí que te... Que te pillo. Si ves. Eh, eh, relajad, relajad. Relajad un poco que me estáis haciendo polvo. Ahí, ahí. Dame bits, dame bits. Eh, ahí también me sale el daño, por lo que veo, dame H62, DMG, supongo que será. Que ahora, por ejemplo, estoy hecho por Betty. Es que está intentando hacer la técnica esta por ir probándola, pero es lo que tiene un ataque para arriba. Pues, hombre, va bien si te pegan por arriba. Pero, aún así, como tiene un poco de retraso la técnica, pues, hombre, no es la mejor técnica del mundo. Lo dejaremos ahí, en ese sentido. Y aquí hay un consejo final. Eh, aquí va, ¿no? Aquí va el consejo final. Tú puedes bloquear ataques activando tu escudo con RT. Qué incómodo, ¿no? Con el RT. Ser cuidadoso. No lo mantengas tan ansiado o se romperá. Con LT, tú puedes hacer un lanzamiento pelvico o algo así. No tiene mucho sentido, que no sé qué se refiere. Puedes usar esto como ataque. Eh, un... No sé qué dice ahí, pero puedes usarlo para romper un escudo o algo así. No sé... Ah, vale. Esto es un movimiento pelvico. Sí, sí. ¿Puedes utilizar esto para romper el escudo? En serio, para darle un pollazo. Por eso quiero un láser, tío. Quiero un láser pelvico, por Dios. Luego el escudo. La verdad es que si pongo el escudo no puedo moverme. Realmente lo digo. Si pongo el escudo no puedo moverme. Y encima se va gastando con el tiempo. El escudo algo me dice que lo voy a usar poco. Con cariño te lo digo. Pollazo. Pollazo. Eh, eh. Pollazo. Y luego... ¡Pum! Bueno, oye. Pues es muy chulo. Muy chulo, ya digo. Muy chulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!